Osaka es uno de los polos asiáticos del skateboard, una disciplina que fue incluida para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en un claro guiño a las nuevas generaciones del Comité Olímpico Internacional. Hoy nos metemos en ese mundo, el mundo del skateboarding en Japón. El skateboarding en Japón es un juego que se ha convertido en un juego de deportes a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cuál es la adaptación que tiene que hacer el skate para llegar a convertirse en ese deporte que sea aceptado por los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es el que se ha convertido en este deporte? ¿Cuál es el que se ha convertido en este deporte? ¿Cómo comenzaste a hacer el skatebording? Mi amigo tiene que hacer el skatebording en este deporte. Pensé que fue muy divertido. ¿Te gustaría poder verlo personalmente cuando se compite en el skatebording en Tokio y poder sentir un poquito qué es lo que, cómo es, de qué se trata? ¿Qué te gusta más, el skatebord aquí en el parque o el skatebord en las calles de Osaka? ¡La de él! Ese es el skatebord que se ha convertido en el skatebord. Así que, después de cela, se ha convertido hecho un papel de que necesitan hacer el skatebord. la tienda que se puede hacer. Es decir, esta es la mejor manera.